Yo fui creado por una razón, vivir mi vida para mi Señor, y disponer todo mi corazón, para servirle y darle adoración. Dios sus promesas ya la declaró, a cada hijo de esta gran nación, a cada tribu que hay en Israel, y no lo olvidaremos. Te bendeciré y serás bendición, llevarás la luz a las naciones, te engrandeceré para ser bendición, y anunciarás mi nombre por siempre. Gracias.